Bien, hola a todos, aquí en un nuevo video de este curso de Revit 2021 enfocado específicamente en Revit Estructuras. En esta ocasión nos vamos a centrar en la creación, modificación y que es el cómo funciona respecto a las vigas estructurales, así que vamos a empezar. Ok, aquí tengo el proyecto que ya estamos avanzando a lo largo del curso y pues vamos a continuarlo, ya hemos visto columnas, cimentación, muros, ahora vamos a ver cómo funcionan las vigas. Pues en primera instancia hay que saber que las vigas las encontramos en el tab de estructuras bajo el nombre de VIM. Esta es la herramienta para los Structural Framing, coloquialmente, o en español, las vigas, ¿de acuerdo? Para ello pues vamos a ir a un segundo nivel, donde vamos a ver todas nuestras columnas y vamos a darle clic en VIM. Para poder modelar las vigas tienen que saber que es muy similar a como nosotros modelamos algún elemento de tipo en línea, como pueden ser muros, por ejemplo. Pues tenemos herramientas de dibujo, ¿no? De manera directa. Por ende, yo puedo seleccionar una de estas herramientas y hacer el trazado de un punto a otro y ya tengo mi viga. Si voy a un 3D, pues esta viga ya pertenece a un tipo, ¿no? Recuerden que esto se va a repetir para todos los elementos de RAID. Y pues estos son los que tengo a mi disposición en la plantilla de estructuras que Autodesk nos da por defecto. Ya en las siguientes clases veremos cómo crear nuevos tipos y cosas así, pero tienen que saber que funciona de la misma manera que los demás elementos. Así que muy bien. Una vez hecho esto, pues también tienen que saber que hay otra forma alternativa en la cual yo puedo modelar las vigas automáticamente. Y es que yo puedo utilizar la herramienta VIM y van a ver que hay una opción en la parte superior llamado OnGrid. Es decir, esto nos va a permitir colocar las vigas de manera literal calcando los ejes. Esto nos borra un montón de tiempo, la verdad, porque ya no tenemos que dibujarlas manualmente, ¿no? Simplemente puedes seleccionar los ejes. Para ello, pues damos un clic y hacemos un drag a los ejes. Y una vez que hagamos esto, van a ver que me va a aparecer una proyección de las vigas. ¿Lo ven? Ahí están. Obvio, este ojo, esto no va a detectar columnas, ¿de acuerdo? No, no funciona así. Lo que esto va a hacer es va a detectar los ejes. Por ende, si aquí no hay columnas, de todas maneras las va a proyectar, porque esa herramienta está calcando ejes. ¿De acuerdo? No es un error. Entonces, una vez hecho esto, pues damos finish. Ok. Y ya está. Ahora, algunos quizá me pregunten lo siguiente, o capaz les quede la duda, ¿no? Voy a dar control-c y voy a volverlo a hacer, que creo que no lo mencioné. Y es que, algunos miran, oye, pero si aquí no hay columnas, ¿Por qué sí proyectó las vigas en este sentido, pero en este sentido no las ha proyectado? ¿Verdad? Porque acá no las ha proyectado. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué no lo proyecta en un sentido y en el otro no? Bueno, en primer lugar, no tiene que ver con el sentido, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la continuación de los elementos estructurales, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo una columna, tengo un eje y tengo otra columna. Por ende, Revit la proyecta y lo continúa. No obstante, en el eje X, pues tengo una columna, tengo un eje, pero ya no tengo nada más. Entonces, por esta razón es que Revit prefiere no proyectar la viga, ¿de acuerdo? Al menos esa es la lógica que yo le entiendo en los años que llevo enseñando Revit, la forma en la cómo van a operar esta herramienta de crear vigas por ejes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Ok, una vez hecho esto, pues damos un check. Y ahora sí vamos a ver que tengo todas las vigas puestas, ¿no? Algo muy interesante también es que las vigas no las va a representar como un solo elemento, sino que las va a segmentar según sus apoyos, ¿de acuerdo? O mejor dicho, según el cruce de ejes, que es para ser correctos. Entonces, estas yo las puedo borrar. Y ya está, ya tengo limpio mi modelo. Muy bien. Aquí me falta modelar una, digamos, ¿no? Para darle un cierre. Ahora, no es obligatorio, simplemente lo estoy haciendo porque, bueno, me desespera ver un ambiente no confinado. Ok, ya está. Una vez hecho esto, pues, ¿qué más, no? Es decir, una vez que ya coloqué vigas, ¿hay algo más por hacer? ¿Qué cosas se pueden hacer con las vigas? Pues, vamos a centrarnos para ello, para explicarlo con más detalle en este pequeño punto. De aquí. Solo le he dado un box, ¿verdad? Por si acaso. Y vamos a ver cómo funcionan las vigas. Pues, tienes que saber que las vigas, cuando yo las toco, es decir, cuando yo las selecciono, van a ver que hay un pin inicial y uno final. ¿Cuál es inicial? ¿Cuál es final? Depende el sentido en el que lo has modelado. Es decir, si primero diste clic aquí y trazaste hacia acá, pues, este es el inicial y este es el final. Y si no, pues, al revés, ¿no? Ok. Adicional a eso, van a ver que, este... Estos pins de aquí, tienen un numerito. ¿Ven? Tienen un numerito. ¿Este numerito para qué sirve? Pues, este numerito sirve para controlar el desfase que va a tener la piga respecto al nivel. Hablando en su posicionamiento vertical. ¿Qué quiere decir? Que si aquí yo le pongo menos 50, menos .50, la viga va a bajar 50 centímetros. Porque esa es la información que yo estoy ingresando directamente en este pico. Ahora, ¿la información se tiene que ingresar directamente? Pues, no. Tienes que saber que esta información de aquí es, a su vez, un parámetro de restricción. Indicando el nivel de inicio y el nivel final. Como aquí modifique a menos 50 el punto de inicio, pues, aquí también se actualizó. Por ello, ya les voy diciendo que en Revit yo puedo hacer una viga inclinada, ¿no? Creo que ya lo hemos visto. Lo estamos viendo ahorita. Y así como el desfase puede ser negativo, también puede ser positivo. Entonces, yo puedo ir cambiando el posicionamiento en base a su posición vertical de esta viga. Y ya está. Adicional a esto también, yo puedo cambiarle de manera angular. Es decir, que yo puedo rotar la viga en base a su eje. A su eje de colocación, que ya lo vamos a ver en un ratito. Lo ven, yo puedo rotarlo, como también puedo ponerle 0, 0, 0, pues, y queda en la posición original. De esta manera yo puedo controlar el posicionamiento que pueda tener la viga, ¿no? Son muchos tipos, así que ya ven que Revit sí nos da esa facilidad. Adicional a esto, pues, tienen que saber en primera instancia que si son observadores, cuando yo selecciono la viga, van a ver que este pin y este pin están conectados con una línea bien tenue, que es color cian, más o menos. Lo ven por ahí. Bien, esto de aquí vendría a ser el eje de colocación que tiene la viga. ¿Qué quiere decir? Que la viga se está colocando tomando como referencia esta línea. Y en base a esa línea se está dibujando. Ahora, ¿yo puedo cambiar ese posicionamiento? Pues, la verdad es que sí. A este posicionamiento se le denomina justificación. Y yo puedo modificar esa justificación. Para modificar la justificación, yo puedo venir aquí en posición geométrica. Y aquí van a ver que hay justificación en Y, YZ, Y en un desfase, justificación en Z, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo le pongo Center en justificación en Z, van a ver que esa línea mediante la cual hicimos el dibujo, ahora se encuentra al centro del perfil. Ahí está y se está proyectando. Si yo en lugar de Centro le pongo Bottom, después se va a poner en la parte inferior. Y así, y así, y así, de tal manera que yo puedo tener múltiples justificaciones para el posicionamiento de la viga. Y aquí suelen surgir algunas dudas por parte de mis alumnos. Y es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, si yo quiero hacer una viga de Peralta Invertido, ¿cuál es la diferencia entre ponerle la justificación en Bottom que darle un desfase, ¿no? No lo sé, ¿no? Ponerle 50, 50. O le pongo 60, 60, para que esté completamente invertido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre modelar así que modelarlo con la justificación en Bottom? Porque se parece bastante, ¿verdad? Pues para ello voy a hacerlo en esta otra de aquí. Voy a cambiarle a Bottom. Y esta la voy a dejar con el valor de desfase. Pues cuando yo active el modelo analítico, recuerden que estamos trabajando con un modelo analítico también, no a detalle, pero sí lo estoy mencionando, noten que cuando yo cambio la justificación, el modelo analítico se mantiene. Y vemos claramente una continuidad entre los elementos. No obstante, si yo lo que hago es desfasar el elemento manualmente con el StartLevelUpset y EndLevelUpset, pues, ¿qué va a pasar? Pues van a ver que el modelo analítico está incorrecto. Es decir, aquí el modelo está abierto y no debería estar así, debería estar cerrado. Al igual que lo vemos en esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir? Que la justificación nos permite poder mover geométricamente los elementos estructurales sin afectar al modelo analítico. De tal manera que si este modelo correctamente realizado lo migramos a Robot o Taps o como quieras, pues se va a poder hacer. No hay ningún problema, ya que el modelo analítico está correcto. Si no, luego vas a tener que hacer correcciones. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos tener control de cómo se van a comportar los elementos geométricos y también el modelo analítico. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos controlar las vigas. Ahora, esta justificación, como estamos viendo, hay X, hay YZ, justificación en Y, justificación en Z. Pues, ¿para qué son? Pues, tú puedes justificar la viga a la derecha, puedes justificarla al centro, como estaba, o justificarla a la derecha. Ahí está, izquierda, centro, derecha, y así, y así, y así. Entonces, de esta manera nosotros podemos controlarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo no me ubico espacialmente? ¿No? Que a veces suele pasar que algunos no comprenden que es centro, izquierda, derecha, el origen, top, center, bottom. A veces no siempre los conoces. ¿Cómo puedo hacer yo para entenderlo? Pues, tienes que saber que también, no solamente tú puedes... Estoy aislando, ¿de acuerdo? Estoy aislando con los lentecitos. Esto lo hemos visto en la primera clase. Yo estoy tocando este elemento, y lo estoy cambiando aquí. Pero, ¿qué pasa si yo no sé cuál es cuál? Pues, tienes que saber que esa justificación también la encontramos aquí arriba. Y yo puedo darle Y a Offset, y vas a ver que se me va a diagramar un plano en Y. Entonces, de esta manera yo puedo, por ejemplo, tocar, ¿no? Puedo tocar algo y moverlo manualmente, ¿ven? Bien, toco y lo muevo. Entonces, yo doy un clic. Y, si doy Reset, van a ver que ya he desplazado en Y, ¿no? Lo he movido en Y. Y automáticamente esa distancia se está dateando aquí como Y Offset Valor. Entonces, si yo nuevamente prende el modelo analítico, van a ver que el modelo analítico se está respetando, aun cuando la geometría ya se desplazó. Este es en el caso que ustedes no sepan para qué sirve cada valor, ¿de acuerdo? Igual lo puedes tantear, pero tú igual puedes ir jugando con la, con el posicionamiento, o el desfase, ¿no? Igual lo puedo mover en Z. Y también, algo muy interesante, son los puntos de justificación. Tienes que saber que yo puedo tocar la viga y darle clic aquí arriba, donde dice punto de justificación. Y aquí te van a salir todos los puntos disponibles para poder justificar esta viga. Por ejemplo, el de aquí, el del centro, lateral, así, así, así. Entonces yo puedo tocar, por ejemplo, el de aquí, y ahora vas a ver que la viga se ha alineado a ese punto. Si yo quiero que sea el centro, al centro, la parte superior, parte izquierda, parte derecha, entonces yo puedo jugar con el posicionamiento que va a tener mi viga. Y eso automáticamente lo que va a hacer es que aquí se va a ir actualizando, porque es lo mismo. La justificación es lo mismo, ¿de acuerdo? No, no se preocupen por eso. A ver los puntos de justificación, ¿no? Aquí está. Y ya lo tengo. Ok, entonces, como pueden ver, modelar una viga no es difícil. Controlar su posicionamiento tampoco lo es, es cuestión de comprender cómo funciona la herramienta. Y pues ya para terminar hay que tener en cuenta la materialidad, ¿no? Yo aquí he controlado materiales, he controlado materiales, pues tienes que saber que las vigas también les podemos controlar el material. Así también como sus dimensiones. Pues en primer lugar tienen que saber que si ustedes van a editar tipo, no van a encontrar el material, ¿de acuerdo? Las vigas o como las columnas y como las... No tienen el material en un parámetro de tipo, sino que lo tienen como un parámetro de ejemplar. Esto es porque yo puedo tener vigas del mismo tamaño, del mismo tipo, con diferente material. Tranquilamente, ¿no? Uno puede tener una calidad de concreto distinta, aun cuando tiene la misma dimensión. Es por ello que Revit lo deja como un parámetro de ejemplar. Y lo podemos modificar uno independientemente a otro. Pues para abrirlo es igualito, ¿de acuerdo? Simplemente darle clic, pues se va a cargar el material, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto y lo puedes modificar. De igual forma, si yo quisiera crear una viga con dimensiones distintas, pues hacemos lo mismo, ¿no? Que hemos hecho con los demás elementos. Entonces, duplicar tipo, por ejemplo, 250 por 450. Y pues aquí le cambio, ¿no? Punto 25, punto 45. Entonces ahora tengo una viga de 25 por 45 y otra de 30 por 60. Ya para terminar, pues tienen que saber que nosotros, cuando modelamos vigas, muchas veces vamos a tener que hacer recortes en ciertas situaciones. Porque a veces, pues una viga va de un paño a otro y luego se cambia y luego llega hasta la mitad y acá hay otra. Entonces acá tengo que hacer un corte. Las vigas, como son elementos que se colocan, pues teniendo la línea como referencia, también se pueden modificar con el Split Element. Entonces yo puedo cortar la viga. Doy un clic con Split y automáticamente lo corto en dos elementos independientes. ¿Lo ven? Así que bien, por mi parte eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Recuerden, no olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima.